Por eso amigos déjenme tomar, déjenme beberme En este vaso de licor, quiero probar con su traje Por eso amigos déjenme tomar, déjenme beberme En este vaso de licor, quiero probar con su traje En este vaso de licor, quiero probar con su traje Cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza igualará Todo el mundo sabe que el borracho se cae Se cae, se cae Cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza Cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza Por eso amigos déjenme tomar, déjenme beberme Por favor, por favor En este vaso de licor, quiero probar con su traje Por eso amigos déjenme beberme Por eso amigos déjenme tomar, déjenme beberme En este vaso de licor, quiero probar con su traje Y eso ¿Dónde están los varones? ¡Échale! ¡Échale! ¡Ráinalo! ¡Ráinalo, varones! ¡Te gozas! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo lloraré por ti! ¡Hasta cuándo sufriré! 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 Hasta cuando lloraré, hasta cuando sufriré Por ese amor que se marchó, por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? De ti, de ti, no me enamoré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, no me enamoré ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Precisamente por ti Habiendo tantos sabores para escoger Por allá está un soltero, mira Me enamoré ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? amor que se marchó, por ese amor que me dio, por ese amor que me dio, y ahora que cantan las chicas, ¿por qué, por qué, por qué me enamoré? Yo te di que no te enamores De ti, de ti nada menos, cantale a tu solágeno, ¿por qué, por qué, por qué me enamoré? No sé qué estaba pensando en ese momento, de ti, de ti nada menos, eso, ¿dónde están los bizcachitos? Para mi bizcachito celoso Para mi bizcachito motoriero ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Que bailen, que bailen, que bailen! ¡Eso sí! ¿Dónde están los varones? ¡Los varones tóxicos! Para ese bizcachito mayor Para el bizcachito tóxico ¡La bizcachita borracha! ¡La bizcachita que no toma nada! ¡Y ahora dicen! ¡Que bailen la bizcachita! ¡Que lo hacemos a bizcachita! ¡Que bailen la bizcachita! ¡Todos y todos! ¡Todos y todos! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando y es salda! ¡Sí! ¡Saltando y es saldando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando y es salda! ¡Eso sí! ¡Y ahora dicen a todos! Vizcachita, ya vizcachita Vizcachita y la saltea Suyo me ganó, suyo me ganó Sílvame, sílvame, vizcachita A qué hora, qué hora A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito y la saltea Ya no me mojes, ya no me mojes Me mojes cuerpo entero ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me vací ¿Dónde estarán mis cachitas? ¿Dónde están mis cachas? ¿Dónde están mis cachas? ¿Dónde están mis cachas? Que tomen, que tomen, que tomen, que tomen la luz La vizcachita que saca la cerveza ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¡Ahora! Que baile la bizcachita Que goce la bizcachita Que baile la bizcachita ¡Todo sin todo! ¡Saldando, saldando! ¡Aatta! que saldando ¡Saldando, saldando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldando, saldando! Vizcachita, ya vizcachita Vizcachita, tira esa altura Sígamos a la luz, sígamos a la luz Sílvame, sílvame, vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Agocerito, agocerito Agocerito de la altura Sílvame, 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 sílvame No me mojes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me hambre Sílvame, sílvame, sílvame Lo hice tú, mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevo a llevar Baila, baila, báilala, sílvame, goza, goza Gozá, 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 sílvame, baila, baila Muequita, 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 y ahora, muévete. Como bailas, como gozás, con la sube sensación, como bailas, como gozás, somos, somos, para que te vaciles. Para Víctor Salva, Edith Amora, gracias muchachos. Para Víctor Salva, Edith Amora, Edith Amora, gracias muchachos. Música Cuévele, Música Para Víctor Salva, Edith Amora, gracias muchachos. Santa Rosa de Guadalaj Y arriba a todos Ey, 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 ey Eso Y ahora soy el psiqui, el psiqui Siquita kiwi, siqui Siquita kiwi, siqui Siquita kiwi, siqui, siqui, siqui Siquita kiwi, siquita kiwi, siquita kiwi ¿A qué les iba a dar? ¡Diajona! ¡Queca! La gente de... ¡Tauca! Santa Rosa de Guadalaj ¿Dónde estará a ir? ¡Júbete, júbete, júbete ya! Y ahora sí ¡Se cansaron! ¡Vamos a aprovechar! ¡Vamos a aprovechar!